... Muy buen día tengan todos, 6 y 7 y media de la mañana y acá estamos dispuestos a actualizar toda la información meteorológica. En esta secuencia de imágenes satelitales vamos a ver abundante nubosidad pero toda lejos de nosotros, tanto de la zona de Mendoza como de Mar del Plata. Fíjense, en la última imagen, en la última secuencia, en esta particularmente, podemos observar el área de lluvias y de tormentas que está afectando con verdaderos diluvios, el norte de Buenos Aires, Capital Federal, el Gran Buenos Aires. Y esto va a tener continuidad en los próximos días, solamente se va a alternar con mejoras parciales o temporarias, pero después, de cara, no sé, próximos 5 o 6 días, les diría que lo que va a primar va a ser el tiempo inestable y las precipitaciones junto con tormentas eléctricas de variada intensidad. Aire frío en altura, el aire amazónico que está imperturbable sobre el noreste de nuestro país, hoy otra vez, con temperaturas que a las 6 de la mañana ya eran, o todavía, eran cercanas a los 30 grados, en resistencia, en corrientes, con puntos de rocío realmente muy, pero muy elevados, nos hacen pensar que es eso lo que está alimentando toda la inestabilidad continua que se está dando por ahora, por ahora en el norte de Buenos Aires y el sur del litoral, pero después también va a tener la posibilidad de propagarse hacia la provincia de Córdoba, Santa Fe y en las provincias del noroeste. ¿Qué es lo que esperamos nosotros para la zona de Cuyo, en particular, de cara al fin de semana? Bueno, que esta perturbación que se ve por acá pase, que genere un aumento de nubosidad a partir de esta tarde y de ese aumento de nubosidad podrían observarse algunas lloviznas, algunos chaparrones, después de que la máxima haya alcanzado los 30 o 32 grados en Mendoza. Pero mañana sábado, mañana de sábado, esa perturbación se va como a estacionar sobre lo que es el centro del territorio nacional y aumenta, por lo tanto, la probabilidad de chaparrones y de tormentas. Así que si bien hoy, si tenemos que calificar el grado de inestabilidad entre el 1 y el 10 para Mendoza, le pondríamos un 3, mañana lo subimos a 7, porque podría haber más tormentas y un poco más intensas, productoras de algunos chaparrones más significativos. Ya el domingo no, ya para el domingo esperemos condiciones de tiempo bueno. Y la semana que viene, estén atentos en Mendoza, porque si se cumple la secuencia de mapas pronosticados, la mitad de la semana, la mitad de la semana estaría afectada por un periodo cuasi otoñal. Vientos del sur y del sudeste, mucha nubosidad acumulada sobre el oeste de la franca central de Argentina y esto podría generar lluvias, no tormentas quizás, pero sí lluvias de variada intensidad y de buen volumen, de buen volumen para distintos departamentos de Mendoza, pero también en San Luis y en San Juan. Esto lo vamos a estar actualizando a partir del lunes otra vez. ¿Qué va a pasar en el Mar del Plata? ¿Qué va a pasar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires? La verdad es que no va a pasar nada. Alguna niebla, algún banco de niebla o neblina matinal que se va a disipar rápidamente y después va a seguir el buen tiempo y las temperaturas propias de verano. No se observa para Mar del Plata, ni para Miramar, ni para Necochea, ni para Pinamar, tampoco para Tandil y toda la zona, ningún proceso severo de mal tiempo, por lo menos de cara a estas próximas 72 horas. Si hay aumento de nubosidad, eso puede estar presente hasta con algunas horas de cielo amenazante entre la tarde y la noche del día de mañana a sábado, pero probabilidad de precipitaciones, eso por lo menos nosotros no lo hemos detectado. Tiempo bueno en el 80% de este periodo comprendido entre la mañana de este viernes y el final del día domingo para la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires. El otro porcentaje, para completar y llegar al 100%, es el que está destinado al cielo cubierto, la probabilidad de niebla, neblina, quizá alguna llovizna, y queda indicado para la tarde-noche del día sábado solamente para esas horas. Nos encontramos en cualquier momento. Todo esto ya lo vamos poniendo en texto en nuestro sitio, pedromasa.com Chao, hasta cualquier momento.